gracias al ingenio de maestros y padres de familia hoy cuentan con escritorios en la escuela número uno es edgar ábalos director de la mencionada escuela quien nos amplía la información y también la licenciada yadira es la directora departamental de jalapa nos hablan respecto a principios de año hablamos de la falta de escritorios en la escuela número uno ahora sí se ponen las pilas y de un ingenio hacen la solicitud de tarimas y ahora lo convierte en escritorio y aparte un donativo de un empresario jalaponejo qué tanto viene a beneficiar a los alumnos esto es increíble gracias a dios al principio de año se publicó y a veces recibimos quejas que hacíamos verdad sin saber que nosotros teníamos algo planeado entonces a nosotros nos llena de emoción y de gozo y de tanto bendición para estos niños que se sienten ahora ya tienen donde hoy tenemos gracias a dios el escritorio de sobra verdad bueno estos el ingenio pues también lleva también una inversión porque las tarimas tuvieron que ser transformadas a escritorio cómo se logra sacar esta inversión y de dónde sale primero la inversión una empresa de muy inquilante de muy grande esquilante no son las tarimas que ellos usan no puedo decir el nombre no te preocupes puede ser la empresa la empresa tomó unas tarimas a raíz de eso nosotros y otro aserraderos nos tomó también patas para de pino para hacer las mesas aparte los padres de familia de determinado de hecho vinieron el señor el señor el señor el señor el señor el profe Alex vinieron y dijeron bueno pongamos las pilas y hacemos los escritorios para los chicos al ver esto un empresario un empresario para la pala con Bruno Bruno se puso las pilas y nos donó aparte de estas mesas 50 escritorios ¿cuántos niños salen beneficiados hoy con esto? casi 150 o 200 niños y estos escritorios no solo es para este año sino que tienen una larga durabilidad y esta tiene larga en donde ahora es como don Artigo ellos hasta que ellos terminen su sexto grado esto da una enseñanza no solo el gobierno puede ayudar a los niños ¿no? sino que también los maestros en sí con los padres de familia pueden hacer muchas cosas correcto si nos unimos todos padres de familia, autoridades vamos a caminar bien la educación va a mejorar quiero contarle que me siento muy orgullosa de la escuela para varones número uno de Jalapa en cuanto al poder de autogestión y hacerse llamado también a la empresa privada y fue Bruno que está regalando ahora 50 escritorios para este servicio de igual manera los maestros han reutilizado materia como es la madera que antes era una tarima y un desuso y hoy la convierten en práctedas para trabajar de una mejor manera con los niños de este establecimiento educativo al principio de este año se hablaba de que no había escritorios e incluso algunos estaban hasta escondidos ahora los niños pueden estudiar en un lugar más cómodo claro, quiero contarle de que hemos tenido un reordenamiento con distrito a efecto de que escritorios que no se utilizan en un centro educativo están haciendo todos los pagados a centros educativos donde ha incrementado la matrícula y con ello la necesidad de escultores parte de eso es la escuela número uno de varones que ahora pues también está solventando problemas de mundo diario para los T21 los chapines y el mundo no no dijalapa punto net